Una vez más, el pueblo heroico de Jinotega recorre las principales calles de la ciudad para exigir justicia y reparación para las víctimas de los terroristas golpistas y derechos humanos para todos. La caminata inició en el Parque Otocasco-Montenegro y terminó en las oficinas de la Fiscalía Departamental. Las Tardes Culturales por la Paz continúan en la Rotonda Hugo Chávez. Aquí, las familias, además de bailar, cantar, ratificaron la ruta de paz que cada día se traza con prosperidad. A una sola voz, el respaldo a la continuidad del desarrollo que realiza el gobierno sandinista, rutas de salud educativa siguen vigentes en cada corazón que se hace presente en este Los participantes aseguran que la paz se construye con desarrollo, armonía en cada uno de los municipios y que lo único que desean es continuar el desarrollo del país. Multitudinaria caminata en Masaya pregonó a gran voz su clamor ardiente por la justicia y reparación a los daños ocasionados por los grupos que crearon zozobra y caos en la ciudad de las flores. Para reclamar justicia por nuestros muertos, por la destrucción de nuestros hogares, por la destrucción de las instituciones del Estado. Me quisieron quemar la casa, me quisieron quemar la casa. Ustedes están acá y desde aquí recta. A mí me jodieron y me jodieron, se burlaban de mí. Pedir la justicia por los muertos que han habido por parte del gobierno, de nuestros hermanos. Fueron torturados y violados y hechos. Necesitamos justicia para Nicaragua, para Masaya. Desde el barrio San Jerónimo, sus voces gritaban a los cuatro puntos cardinales justicia y cese de violencia. Exigen derechos humanos para todos y que los cabecillas del terror paguen por los daños causados. Masaya pide justicia. Estamos cansados de esos delincuentes que han destruido el país, han destruido la familia, han destruido todo lo que encuentran. Queremos pasta alto y pedimos justicia, exigimos justicia para que todos esos delincuentes estén encarcelados como debe de ser. Pedimos justicia para los policías que fueron asesinados, que no saquen a los asesinos, que el comandante le ponga la ley. Eso pedimos justicia, justicia para todo el pueblo de Nicaragua. Queremos la paz, queremos trabajar. Sonaron las bocinas de sus vehículos y enarbolaron la bandera rojinegra hasta la plaza de Monimbó, donde más familias se sumaron a respaldar la caminata por la justicia y la paz. Aquí celebraron con bailes a Masaya, una ciudad libre. Familias capitalinas participaron en la caminata exigiendo justicia y reparación para las víctimas del terrorismo que salió desde la Universidad Autónoma de Managua. Pedimos a nuestras instituciones correspondientes justicia y cárcel que paguen. ¡No injerencia! ¡No injerencia! ¡No injerencia! ¡No injerencia! Manifestaron su respaldo para el gobierno de Nicaragua. Ante el clamor del pueblo de no al injerencismo, el gobierno de Nicaragua emitió una nota donde declara inaceptable y no son bienvenidos al país la comisión injerencista que integró la Organización de Estados Americanos. Inaceptable la presencia en nuestro país de la comisión injerencista integrada el 8 de agosto por el gobierno de los Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua declara que los integrantes de esa comisión que conforma y dirige el gobierno de los Estados Unidos en el afán de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA no son bienvenidos a nuestro país por lo tanto no serán recibidos en nuestro suelo patrio. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua suscribe esta declaración de conformidad con nuestras políticas de seguridad soberana, dignidad nacional y de exigencia de respeto a nuestras decisiones de Estado que confirman nuestra independencia y orgullo nacional como corresponde a los hijos de Darío y Sandino que somos todos nosotros. El pueblo ya no cree en la manipulación mediática. El comandante Daniel Sequea fuera el terrorismo Miguel mentira Miguel sucio mentira fuera déjanos vivir en paz como vivíamos antes. Vayan a la justicia y paguen por sus crímenes todos los que tuvieron acciones terroristas en contra del pueblo de Nicaragua el pueblo de Nicaragua es amante de la paz. La caminata concluyó en la avenida de Bolívar a Chávez con un concierto popular. Esta es solamente la demostración de Managua exigiendo justicia y alegre de ir restableciendo la normalidad en el país.